¿Qué os quiero decir? Os quiero contar que ya sabéis mi faceta cuchillera la he dejado un poco de lado porque ya sabéis que he ido por fases, en este hobby cuchillero sabéis que he ido por fases y que tuve una primera fase que los hacía todos los cuchillos manualmente sin ningún tipo de herramienta nada más con lima y hacía los tratamientos térmicos con una fragua de butano hecha por mí después ya pegué un saltito más de progresión y estuve haciendo tratamientos térmicos con horno de precisión con una lijadora de cuchillero, no era profesional pero bueno, mejor que a lima y todo ya iba pero ¿qué pasa? Llega un momento que te atascas, te estancas y necesitas progresar necesitas progresar, entonces es lo que me pasa a mí ahora necesito progresar porque he aprendido un montón, daros cuenta de un detalle en la primera fase hice 100 piezas hechas a mano, con lima, que se dice rápido, hay que hacerlas después en la segunda fase he vuelto a hacer otras 100 piezas, ya llevo 200 piezas hechas pero ¿qué me pasa? me noto, me noto como que para progresar necesito dar un salto necesito dar un salto en cuanto a maquinaria y en cuanto a equipos entonces eso es lo que quiero, eso es lo que quiero quiero, en cuanto tenga los equipos que necesito, pues volveré a la carga porque pues todo el oficio que he desarrollado, toda esa experiencia que he desarrollado con todas esas piezas que he hecho, pues es una pena ¿no? que no pueda progresar y culminar y pues ver que ha servido de mucho todo eso ¿no? y ha sido gracias a vosotros, gracias a vosotros y también deciros, todos los que me estáis contactando, porque queréis piezas mías, que sois muchos pues la verdad es que lo tengo que transmitir por aquí y de momento no os voy a poder atender no os voy a poder servir, pero no digo que no pueda hacerlo nunca ¿vale? lo que pasa que estoy estoy en ese plan que os digo ¿vale? estoy en el plan de que quiero adquirir una maquinaria profesional, una maquinaria digamos ya buena, que me va a permitir, dado mi aprendizaje, hacer cosas cosas pues como yo quiero, vamos a dejarlo ahí ¿no? que es un poco, es un poco al final depende de cada uno lo que quiera hacer ¿no? y sabemos que en esto de la cuchillería hay muchos estilos, hay muchas formas de hacer las cosas y bueno ahí tenemos el mercado para que lo veamos y para que lo disfrutemos ¿no? y sin más, así que eso os cuento, eso os cuento y bueno, también comentaros este proyecto que veis aquí en la camiseta, es el último proyecto que va a sacar HDA y que la verdad que pinta muy bien y es muy interesante, yo os recomendaría que os pongáis en contacto y que participéis, participar en este proyecto ¿no? porque una cosa os digo, aquí no hay mucho sentido de comunidad, no hay mucho sentido como en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos se sacan proyectos alucinantes, pero ¿por qué? por la participación de la gente, la gente allí es mucho más participativa ¿no? en el sentido de alguien presenta un proyecto y la gente se vuelca y empujan y sacan ese proyecto ¿no? sabéis que las cosas no son fáciles de hacer ¿no? y muchas veces pues requieren eso, requieren el esfuerzo y la ayuda de mucha gente ¿no? y este proyecto de HDA en definitiva es eso, es eso, es la unión de todos hace la fuerza y la unión de todos es lo que hace que podamos sacar proyectos y que podamos hacer cosas chulas, interesantes y bueno, que disfrutemos en definitiva ¿no? de esto que nos gusta tanto ¿no? bueno ya no me enrollo más, ya habéis visto ¿no? un intento de fuego por fricción, este taladro me lo voy a quedar, me lo voy a quedar, la pita no porque la veo que está pasada, pero este taladro me lo voy a quedar y voy a intentarlo otra vez, voy a buscar chopo blanco, voy a buscar un palito de chopo blanco y con el chopo blanco y esto yo estoy seguro que lo voy a conseguir, si no por la técnica manual me haré la de los pulgares, pero os prometo que va a haber otro vídeo y lo intentaremos por lo menos, recordad una cosa, esto no se trata de ninguna competición, esto al final estoy compitiendo contra mí mismo, no sé si lo entendéis, pero yo cuando me planteo algún reto o cuando me planteo algo es contra mí mismo, entonces si yo lo consigo me he vencido a mí mismo, es como cuando subo un monte o cuando hago cualquier tipo de experiencia de ese tipo ¿no? al final no quiero, yo no me gusta la competición contra las personas ¿no? me gusta competir contra mí mismo ¿no? y al final superarme a mí mismo ¿no? es lo que me mueve, lo mismo me pasó con los cuchillos, con los cuchillos al final era un reto personal mío, entonces que sepáis eso, que esa es mi forma de ver la vida y mi forma de existir y mi forma de pasar por aquí, venga ya no me enrollo más que si no aprieta mucho el calor y me tengo que mirar, ya veis que estoy aquí metido en una sombra porque está horroroso, está horroroso el día, he estado aquí ya habéis visto los dos intentos, que son los intentos mínimos que he hecho pero imposible, estoy aquí sudando a tope, venga chao